Hola amigos, buenas noches. Es 6 de marzo de 2021. Están en Normas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Esto que ven aquí es muy chistoso. Se llama Rey Ardilla. ¿Alguna vez habían oído de eso? ¿Rey Ardilla? Ay, permítanme, déjenme acomodar. Yo, para mí es un tipo de efecto Mandela. Recuerden que también los efectos Mandela podríamos decir que son cosas o, no sé, personas incluso, o situaciones o hechos que, pues, parecen comunes, pero hay gente que no tiene idea de ello y nunca lo ha visto y de pronto aparece. ¿Habían oído alguna vez de esto? Yo ya lo oí en una caricatura. Lo oí con otra persona. Y vean, bueno, en inglés, ¿no? Claro. Vean, existen diferentes descubrimientos. No van a creerlo. Está muy, muy loco. Un trabajador llevó seis ardillas fusionadas por la cola, aunque es un fenómeno poco común. Existe un término veterinario para este barullo. Y, ojo, yo estudié veterinaria. El Rey Ardilla o Rey de las Ardillas. Ya que cuando sus colas se enredan y los roedores se mueven en sincronía, parecen una inquietante ardilla gigante. Que según se les mancha con salvia de las ramas. O sea, y vean. ¿Habían visto eso? Y que se mueven al unísono. Nunca, nunca. Y también hay rata, Rey Rata. No, esto no es imposible. Pero así es. O sea, ni siquiera. Conjunto de 32 ratas entrelazadas. Nunca, nunca, nunca en la vida. Vean. Es muy raro. Y el próximo les voy a mostrar algo también muy raro de los animales. Que dan vueltas. Y vean, aquí están los videos. Los Rey de la Ardilla. Este. También lo busqué el término en Google, en Google Trends. Y vean. Bueno, ya que salen otras cosas, ¿no? Pero. Vean el término. Ay, y no salen muchas cosas en Google, en YouTube. Uy, se ve mal. Square King, en azul, en Estados Unidos, desde el 2004 para hoy. Vean. Esto. Este comportamiento de las gráficas es muy raro. Porque, imagínense, aquí se supone. Que en todo este tiempo. Nadie buscó ese término. Nadie. Como si midiera saltos. Bueno, no saltos de temporalidad. Ya les diré. Que creo que es el efecto Mandela. Bueno. Se acaba esto por hoy. Hashtag ASGT y Chumel Sia. Nos vemos la próxima. Gracias. Rey Ardilla.